El día de hoy tenemos un tema súper interesante acerca del pensamiento de mejora continua y hemos invitado a un colaborador de la universidad que ya tiene tres años participando en este proyecto precisamente de aportación para la mejora continua, Santiago Levy. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Qué tal? Un gusto saludarlos a todos. Muy bien. Muchas gracias y gracias por el espacio. Pues les comento rapidísimamente que Santiago se ha dedicado a hacer consultoría y asesoría para toda esta filosofía de mejora continua, productividad, Kaizen, Black Belt, Yellow Belt, Green Belt y la verdad es que es un gusto contar con alguien tan versado, no nada más en conocimiento sino también en la práctica. Y para que todos podamos tener una mejor idea sobre lo que estamos hablando, pues hicimos ahí una pequeña introducción. Pero me gustaría que antes de arrancar pudieras compartirnos en sí por qué es importante para las organizaciones este concepto de ser productivos, esta necesidad de mejorar. Bueno, es una pregunta muy interesante porque muchas veces en las organizaciones y sobre todo en las pymes, en las pequeñas y medianas empresas, el concepto general es que debemos de vender más. Todo el tiempo es venta, venta, venta y ver cómo yo puedo estar traduciendo eso para generar un crecimiento. Sin embargo, la realidad es que eso no es necesariamente bueno porque tenemos que ver el tema del cuidado de las utilidades. Entonces, ahorita hay un boom muy fuerte en el tema de cómo podemos acaparar mercado, cómo podemos llevar nuestros productos o servicios hacia afuera y que nos compren. Pero la realidad es que, sobre todo en esos tiempos tan difíciles, lo que necesita ser el emprendedor, el empresario y el profesionista es también ver hacia adentro y cómo está el tema del cuidado de nuestros gastos dentro de la organización. Eso es bien importante y eso vamos a empezar a traducir y en vez de ver solamente el tema de venta, ver cuánta utilidad está generando el negocio. Muchos emprenden, venden, crecen y se dan cuenta que no es negocio, ¿no? No está haciendo su uso. Así es. Así es. Fíjate que eso que comentas me hizo recordar en la mañana en nuestra clase, estábamos haciendo este concepto de muy matemático, pero también aplicado a los negocios de la tasa de crecimiento, ¿verdad? Y veíamos con qué velocidad cambia precisamente esta función de costo cuando tengo un incremento de la cantidad. Y yo les decía, esto es bien importante, muchachos, porque a veces con el corazón decimos, vamos a dar descuentos por volumen arriba de, y se inventan el número. Y qué pasa que cuando esto no está bien analizado, bien pensado, pues en lugar de tener ganancias, en lugar de generar ingresos, pues empiezan a generar pérdidas, porque no se analizó precisamente este concepto de cómo se mueve, cómo cambia con respecto al tiempo esta función, ¿no? Y me hizo recordar también una conversación la semana pasada con uno de mis compañeros que me decía que una empresa salgó una promoción buenísima, que por recomendar te daban a ti un porcentaje de descuento permanente y además te regresaban 50 dólares. Bueno, no te hago largo el cuento, pero la promoción se acabó en menos de dos horas. ¿Por qué? Porque se hizo viral, estamos en la virtualidad, entonces a quién no le llega una oferta de esas y la aprovecha. Entonces, claro que la empresa no pudo, porque a la hora que empezaron a ver todo lo que estaban ofreciendo de descuento o de recompensa por ingresar a su compañía, pues estaba llevándolos a la bancarrota, ¿no? Entonces, pues ofrecieron mil perdones, pero ahí está. Y también esa es una de las razones por qué de pronto nuestras pequeñas empresas inician con mucho empuje y antes de los cinco años ya no existen, ¿verdad? Y creo que ahí es donde como organizaciones podemos crecer a través de usar adecuadamente este concepto de la mejora continua. ¿Cómo podría yo como organización pequeña empezar a hacer este concepto? Y hablando de un país como México, que estamos en vías de desarrollo, porque es muy fácil pensar en este concepto de mejora continua porque es todo un cambio de cultura y decir, bueno, pues es que en Europa, es que en Alemania, es que en Estados Unidos o, por ejemplo, en Japón, que prácticamente lo respiran, ¿no? O lo transpiran, como lo queramos ver. ¿Es posible que aquí en México podamos empezar con este tipo de estrategias para mejorar? Eso es muy buena punto ese. Y sobre todo, fíjense, es muy interesante. Cuando hablamos que el 75% de los emprendimientos truenan antes de los dos años y cuando pasas esos dos años, tienes una expectativa de siete años de vida, pues es muy lamentable para el emprendedor. O sea, inicias con todas las probabilidades en tu contra. Y les comento a los escuchas, trabajo mucho con cúpulas empresariales aquí en Jalisco y veo mucho ese problema con las pequeñas y medianas empresas que dicen, no, esas cosas son para las grandes. Nosotros no tenemos dinero. Nosotros nos dedicamos al día a día a chambearle. Y no, es que resulta ser que esas cosas de Japón, pues los japoneses lo entenderán, pero nosotros somos mexicanos, ¿no? Por Dios santo. Pero saben ustedes que realmente nosotros somos el peor lugar en cuanto a nivel de productividad en el mundo, ante la OCDE, entonces realmente tenemos que empezar a pensar si es un tema más mexicano o el tema de la cultura que se está haciendo dentro de la organización. La realidad es que eso es bien interesante. El mexicano no es diferente al japonés, simplemente la cultura que se está viviendo dentro de la organización. Y no importa qué tamaño tenga la empresa ni a qué se dedique, la cultura va cambiando. Y te lo explico muy fácil. Cuando tú vas a una universidad o simplemente vas a una biblioteca, pues todos silenciosos, ¿no? Muy buenos ciudadanos. Y cuando van afuera, pues puede ser otra cosa. Así se viven las organizaciones. Y se vive para bien o para mal. Entonces, ¿qué necesitamos hacer nosotros para poder empujar a las organizaciones? Primeramente, no piensen que estas ideas son de Japón o sean de países primermundistas y que nosotros estamos destinados a no tenerlas. Ese es el primer error. Debemos avanzar con poco, pero debemos de anclarlo con nuestro equipo. La mejora continua tiene dos partes, la cultura y la mejora de procesos van juntos con pegado. Si tienes dos personas, una persona, o eres el hombre o la mujer orquesta, pues está perfecto, no pasa absolutamente nada. Tienes que empezar a pensar primeramente cómo estás midiendo tus resultados. Hay una gran cantidad de empresas que ni siquiera define sus indicadores. No saben. No saben nada. Entonces, me dicen, Santiago, ayúdame. Le digo, pues, ¿cómo te ayudo si no sabes cómo vienes? Entonces, primeramente genera tus indicadores. Oye, pero es que fíjate que crecimos, ya somos 10 personas y todos nos ayudamos entre todo. Le digo, tienes que tener roles y responsabilidades definitivamente. Todos deben de saber cuál es su rol. Ahora, ahorita y sobre todo con estas vísperas de dar entrada al 2021 y sobre todo que hubo un 2020 un poquito movidito. Sí, bien interesantes las planeaciones estratégicas. Le digo a la gente, oye, ¿cómo está tu visión? Ay, Santiago, esas cosas son súper románticas. Esas son como para que los proveedores y los clientes lo vean y se vean formal. Le dije, no. La visión que tú tienes a 5 años, debes de partirla y saber en este año o en el 2021 qué vas a hacer. Y no solamente tú lo debes de saber, sino tu equipo. Oye, Santiago, somos 5. No me importa, pero si todos saben hacia dónde debe de ir la organización, pues entonces hay un rumbo, ¿sí? Van a llegar. Van a llegar. Entonces, no te pongas a pensar en cosas de ciencia de cohetes, de estructuras exageradas. Dime si no puedes establecer indicadores. Si no puedes establecer el rol de cada una de las personas, si no le puedes cascadear o bajar la información a todos los niveles para que sepan cómo pueden aportar y cómo pueden remar hacia el mismo lado todos. Esos son los fundamentos y lo básico. Después, los procesos. Y muchas veces, cuando uno quiere profesionalizar su empresa, piensa que estandarizar los procesos es suficiente y que tenemos que hacer un manual. Yo no me imagino una persona que diga, wow, se hicieron el manual 2020, déjame, de 2021, déjame verlo. Por supuesto, nadie hace eso. Pero, ¿qué pasa? Que cuando tú tienes un estándar de una buena práctica, sí lo llevas a un manual, pero lo vives de una manera en que lo puedas estar teniendo de una manera visual. Por ejemplo, vas a acomodar una mesa, tienes un restaurante, saber en dónde están cada una de las cosas. Eso te va a ayudar a que reduzcas la variación que hace que tus clientes puedan tener insatisfacción. Es impresionante la cantidad de empresas que truena porque no detecta las necesidades de su cliente, aunque se las griten casi, casi, ¿verdad? Y es mucho más caro estar atrayendo clientes que el hecho de cuidar a los que tienes. O que dependen, perdón, o que dependen de una persona, ¿no? Que dices, es que cuando viene fulano de tal y está él al frente con los clientes, todo muy bien. Pero el día que le toca descanso es un caos. ¿Por qué? Porque precisamente la organización depende de esa persona y no ha establecido los roles con claridad y tampoco se ha dedicado a instruir o a capacitar para que todos estén en la misma condición, ¿no? Lo que tú dices es súper importante, este concepto de reducir la variabilidad. Cuando hablamos de equipos y de herramientas, pues, es muy fácil porque está muy claramente delimitado y no hay pierde, ¿no? Si tú le pones 3.1, va a ser allí 3.1. Pero cuando hablamos de personas, cuando hablamos de servicios, sí se vuelve todo un issue el tener que estar recapacitando o constantemente tener este refresco o esta actualización para que todas las personas puedan entregar con la misma calidad, con los mismos atributos y puedan atender excelente. Que tu cliente no encuentre diferencia cuando lo atiende A o cuando lo atiende B. Me encanta que podamos estar hablando de esto porque también nos has dejado muy en claro que todos podemos hacerlo. O sea, no está limitado a un cierto tipo de persona o un perfil, pero sí es importante que empecemos a movernos, ¿no? A cambiar el pensamiento. Yo formo parte de esta organización y también necesito saber hacia dónde vamos. Y si a lo mejor no me lo han querido decir o no me lo han sabido comunicar, pues, yo también puedo preguntar, oigan, ¿cómo va a estar aquí para el próximo año, no? Fíjate que en el sector de la educación, que también tú estás, pues, se ha movido mucho esto, ¿no? Tengo un compañero en otra universidad que me dice, nosotros ya estamos haciendo planes para que nuestra estrategia se vuelva online 100%. Entonces, ¿cómo viene el futuro? Hay otros que están apostándole al otro escenario, ¿no? A decir, nuestra clara ventaja competitiva es la presencialidad. Así que nosotros estamos apuntalando esto. Y, bueno, cada quien tiene que estar evaluando esto. Y qué bueno que lo podamos hacer. Déjame mando saludos rapidísimo a Alan Enrique Hernández, Ana Martínez, Fernando Martínez, Uriel Suárez. Y también nos mandan saludos desde Minatitlán, la familia Martínez Sárate. Muchas gracias por estarnos acompañando. Tenemos una pregunta aquí, Santiago, y me gustaría compartirla contigo. ¿Cómo podemos vencer o sumarnos a este barco de la mejora continua pensando en que ya cambiamos este concepto, este paradigma desde la cultura, perdón, desde arriba, ¿no? Ya hay un claro compromiso, ¿qué sigue? Ya estandarizamos procesos, ¿qué sigue? Muy bien. Hay algo bien interesante ahí. Si tú te pones una meta de correr un maratón, ¿sí? Y tú cada ciertos kilómetros tienes una estación de hidratación. Y luego está la tambora, ¿no? Animándote a que sigas, que sigas, que sigas. Y luego están unas señales, vas a llegar, estás motivado, vas a llegar, porque son pequeños logros que uno va moviéndose para estar incentivado. El problema muchas veces es que pensamos en este maratón que lo vamos a estar corriendo sin absolutamente nada, ni siquiera tu musiquita aquí en el oído, nada, solo y vas para enfrente. Muy pocos podrían superar ese reto. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque la mejora continua, no pienses en que va a ser algo gigantesco todavía. Tranquilo y tranquila. Vamos a ir pasito. Pasos pequeños. Pasito, pasito a pasito. Y ahora, ¿saben ustedes? Entre el 97 y 98% de las unidades productivas del país son pymes. Y muchas de ellas son servicios. Entonces, primeramente, quítate de la mente que esto es manufactura, por favor. ¿Sí? Hace dos semanas entregamos un proyecto de 4.6 millones de dólares a una empresa de servicios. ¿Sí? Ese es el futuro. Y ahora, muchos de ustedes tal vez están diciendo, ay, Santiago, oye, pero es que ya tengo mis reuniones en Zoom. Estoy bien emocionado y emocionada. ¡Guau! Perfecto. Acabas de dar un pasito. Un pasito. Pero eso no significa que ya estés acostumbrado, ya estás hacia el otro lado de la nueva normalidad. ¿Qué te recomiendo? Que te vayas un poquito afuera del pensamiento solamente del proceso. Ponte a observar qué es lo que te está pidiendo tu cliente. El cliente ya no quiere lo mismo que antes. No importa a qué te dedica. Y algo importante. Si vas a empezar con el tema de mejora continua y ya tienes los procesos, ya tienes un buen estándar, empieza a ver dónde está el contacto con el cliente. Empieza a ver realmente dónde están esos puntos de toque que hacen que el cliente tenga una buena experiencia. Estos son los procesos que hay que empezar a mejorar de primer instante. No importa si tú vas a un restaurante y te atienden rapidísimo. A los dos minutos ya tienes tu comida. Si en el proceso de facturación te tardan tres horas. O nunca te llega. O nunca te llega. Si a alguno de ustedes les ha tocado que te piden una factura, te aseguro que has dejado de ir a un restaurante porque te da miedo que en una semana no te van a encontrar. Aunque la comida esté espléndida. Entonces, ¿quieres empezar a hacer mejora continua? Pasito a pasito. Logro, te logro. Pero primero ponte a ver cuáles son los procesos que están realmente tocando al cliente, que están siendo afectados. Ahorita en marketing hay un tema muy fuerte que se llama la experiencia guau. Y lo que dicen es que no es suficiente darle ya una satisfacción al cliente. Hay que darle a tu una experiencia. Guau. Es el guau. Exacto. Entonces, manufactura, servicios, no importa. Tienes que darle una gran experiencia al cliente. Empieza a tocar esos puntos porque eso te va a hacer crecer. Y luego de eso, empieza también con tu equipo a mejorar los procesos internos que ya cuando empiezas a acaparar mercado, ya cuando empiezas a tener mucha clientela, porque te aseguro que la vas a tener porque estás escuchando al cliente. Entonces, hay que empezar a ser más eficientes con los procesos que tienes de manera interna. Genera pequeños proyectos. Pequeños proyectos se le llaman quick wins o ganancias rápidas. Y que un poco a poco vas a empezar a generar un enfoque muy completo en la mejora continua. Ok, excelente. Yo sé que muchos quizás de pronto ahorita están pensando en incluso pedir asesoría o llamar aquí al Instituto de Mejora Continua. ¿En qué correo te pueden localizar? Muy bien. Les cuento un poco. El Instituto de Mejora Continua, la realidad es que es un esfuerzo bastante, bastante interesante que se ha estado viendo en la Universidad de Montemorelos. La verdad es que los felicito por todo su esfuerzo. Y va muy enfocado no solamente a la gran empresa, sino es el traer las mejores prácticas de empresas globales, lo que realmente implementan en todo el mundo, pero a un nivel en donde cada uno de nosotros podamos hacerlo. No importa si eres profesionista, si estás teniendo tu propia empresa, aunque sea muy pequeña, realmente, de verdad, quieres crecer, tienes que aplicar mejora continua. ¿Dónde lo pueden encontrar? Miren, hay un WhatsApp que pueden estar buscando información. Es el 826-114-5648. Repito, 826-114-5648. Ahí ustedes pueden acercarse con nosotros, pedir información. Y, por supuesto, que nosotros estaremos con toda la disposición del poder apoyarlos, del poder asegurar que sus empresas puedan llegar al siguiente nivel a través de las mejores prácticas que ofrece la mejora continua a nivel global. Por ahí escuché, tú me dices si es correcto o no, que ustedes también tienen programas de apoyo especiales y de financiamiento, esquemas de financiamiento para quienes puedan llegar a pensar, no, es que eso está como muy fuera de mi presupuesto, tengo otras prioridades, ¿no? Yo, de verdad, los invitaría a que piensen de manera diferente y empiecen ya a apuntarle. Nos quedan unos minutitos, es decir, súper rápido. Me gustaría que pudieras compartir con la audiencia un caso de éxito que tú digas, este fue un caso que me gustó porque vimos esto y creo que cuando lo comentemos, la audiencia va a decir, yo también quiero meterme al concepto de mejora continua en mi organización. Hay una empresa, digo, por temas de profesionalismo, no puedo mencionar el nombre, pero nunca había implementado nada de mejora continua, cero, ¿sí? Y empezaron a decir, empiezo a sentir el gusanito, ¿no? Estaban teniendo un problema de rotación, les explico, tienen el 35% de rotación. Yo veía a una persona que llegaba, se saludaba y casi, casi se iba, ¿no? Y empezaron a decir, pues es que esto no me aplica a mí, yo tomo llamadas, pues eso para mí, ¿de qué va a servir? Entonces empezamos a trabajar mucho con la parte de la cultura, empezamos a impulsar a las personas, empezamos a poner tableros que ya podían estar midiendo en el día a día cómo iban. Esto hizo que a lo largo de cuatro meses la organización cambiara totalmente de giro. Y esto empezó de primera instancia en un sitio y luego se fue multiplicando hasta llevar a esta, digamos, esta mejora a todos los niveles. Esto te lo digo a ti, que tú estás escuchando y te da intriga del saber cómo esto te puede ayudar. Mira, si tú mejoras tus procesos, si tú aprendes cómo integrar la mejora y la escuchas hacia el cliente y generas tanto rendimiento, la realidad es que vas a crecer muy rápido y vas a eliminar esas paredes o esas techos virtuales, perdón, te impiden el poder crecer constantemente y llevar a tu nivel al siguiente nivel. Recuerden que el agua que no, el agua que no fluye se estanca y eso pasa con las organizaciones. Si las empresas no crecen, decrecen, ¿sí? Y es muy importante lo que decía la maestra Yared ahorita. Mucho tiempo la mejora continua estuvo teniendo un déficit muy fuerte. Las capacitaciones eran extremadamente caras, ¿sí? Yo fui uno de los Master Blackwells más jóvenes de Latinoamérica y costó un dinero para la empresa el poderme capacitar. Fue eso de 10 años, 12 años. Ahora, el instituto lo que hace es que está impulsando el que podamos masificar la mejora continua y que pueda ser asequible para cada uno de nosotros con la mejor calidad. Y ese es el giro que nosotros estamos tomando para que puedan llevar a ese siguiente nivel, ustedes como profesionistas y obviamente hacia las organizaciones. Excelente oportunidad, amigos. Ya lo saben. Aquí tienen una herramienta muy valiosa. Espero que hayan tomado nota del número de WhatsApp y si no, también aquí mismo, gracias a tu producción, y si no, aquí mismo también en la universidad, les podemos dar apoyo. Quiero decirles que esta es una iniciativa también de la Facultad de Ingeniería y Tecnología y nos da mucho gusto a nosotros como Facultad de Administración y Ciencias Empresariales también ser portavoces de estos momentos, estos enlaces que podemos hacer con nuestra audiencia. Ha sido un gusto tenerte aquí con nosotros hoy, Santiago. Estamos encantados y maravillados de que nos hayas abierto un poco los ojos y quisiera como dar un resumen de lo que tú nos compartiste y si algo me falta, por favor, aporta para que no se nos pierda en el camino, ¿OK? Entonces, número uno, la mejora continua no está ligada al origen que tengamos cada uno, incluso yo diría hasta tampoco del género, ¿no? O sea, la mejora continua está accesible a todos. Seas mexicano o no, tú puedes lograrlo. Solo es cuestión de que realmente quieras hacer algo diferente y trascender, ¿OK? Entonces, desde ahí ya, pues, palomita para todos porque yo estoy segura que nadie quiere quedarse ahí en donde está eternamente. Puede ser que estén cómodos ahorita, pero la verdad es que esta pandemia, si nos ha enseñado algo, es eso. No puedes estar relajado allí en tus laureles porque esto se va rápidamente hacia otro escenario. Entonces, número dos, que puedan ustedes también educarse porque también a lo mejor no tenemos el conocimiento, pero hay que educarnos y para eso hay que acudir con expertos profesionales. Número tres, si tú ya estás convencido de esto, transmítelo a tu gente, impacta a tu equipo de trabajo y número cuatro, ponlo en práctica porque te vas a sorprender con los resultados que obtengas. Así que los invitamos para que la próxima semana estén aquí con nosotros para una nueva entrega de su programa Aroma a Negocios. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!